...iniciar en directo, y es que habíamos citado pues algunas palabras del presidente Ollanta Humala, una pregunta que le hizo un periodista, sobre todo cuando se estaba hablando en Estados Unidos sobre la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto?, para la ayuda de la venta de gas en ambos países, estábamos hablando de Perú y Chile. Entonces, de alguna manera se le pregunta, ¿no es cierto?, al presidente Piñera, eso, ¿puede la Alianza del Pacífico ayudar a la venta de gas entre ambos países? Y Piñera no tuvo mejor salida que sonreír, voltear y decir, tú estás hablando de vender, no de comprar, y por eso es el presidente Humala quien debería responder eso, ¿no es cierto? Obviamente la atención se centra en Ollanta Humala y él dice, ¿está usted listo para vender?, le preguntan a Humala, y Humala hábilmente responde, sí, pero depende de cuánto quiera pagar Chile por el gas peruano. Y ahí es donde empieza pues toda esta discusión, si efectivamente el Perú le puede vender gas a Chile. Bueno, vamos a conversar sobre ese tema con Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, que muy amablemente nos viene a acompañar. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Lo dicho, pareciera que todo ha sido muy coloquial, salidas políticas, ¿no? Pero, ¿es efectivamente estas respuestas que se tienen que tomar a nivel político, o se pueden hacer realidad? Yo creo que básicamente el mensaje que trata de dar el presidente es que no hay obstáculos entre los dos países para una integración, y que el tema del gas no es que el Perú no le quiera vender, sino que en realidad no puede venderlo. A esa frase le faltó una frase que leí anoche, que hubo todavía un retruque del presidente chileno, donde le dice, pero le pagamos más que México, ¿no? Y ya después de eso sí no hubo mayores respuestas. Pero hay una trampa con lo de México, ¿no es cierto? Porque no le pagan mucho a México tampoco. Claro, México paga casi nada por el gas. El gas se le regala a México, como lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Entonces lo que nos está señalando con eso es que ustedes no le han querido vender a Chile, que les hubiera pagado un precio normal y sin embargo lo han regalado a México y un volumen muy importante, ¿no? Pero entonces, ¿sí se puede hacer realidad el hecho de que el Perú le pueda vender gas, en todo caso, a Chile, o hay un tema político ahí que no se va a permitir? ¿O ya dejamos el tema político y hablamos más de economía, ¿no? En algo más globalizado. Yo creo que no es un tema político, o sea, no habría razón para no venderle gas porque sea Chile. La razón para no vender gas es porque no nos queda mucho para nosotros. Entonces lo que nosotros tenemos que asegurar es el futuro propio del país. Ya hace varios años se hicieron los cálculos. Entonces la exportación de gas es un negocio que solo se justifica para un país que tiene reservas enormes, es decir, que tiene enormes excedentes. Y no es el caso del Perú. En el caso del Perú, inclusive, hemos visto que en los últimos años lo que ha existido es una gran demanda, pero sin embargo una nula atención. Hace algunos meses hemos vivido esa disputa entre las empresas eléctricas. Recuerda que el ministerio, le repito, como dije en aquella ocasión, con buen criterio, le asignó a dos empresas para que no pararan sus obras y las otras que tenían un derecho en condiciones normales protestaron y hubo una disputa de algunos días por el gas. Esto quiere decir que el gas no nos sobra, no se está atendiendo en la forma que se requiere. Se habla de que se trata de la capacidad de transporte, pero el tema es mucho más de fondo. El tema tiene que ver con las propias reservas. Entonces, en el caso de Chile, el presidente entiendo que anoche dio una respuesta que me parece inteligente. Dijo, lo vendemos, pero con valor agregado. Y añadió que el Perú tiene interés de desarrollar petroquímica en el sur. Entonces, si juntamos los dos conceptos, es decirle, mire, gas no le podemos vender, pero le podemos vender fertilizantes, explosivos, productos de la petroquímica, etcétera, etcétera. Y el valor agregado queda en el Perú, que me parece que es lo que le conviene al país. Ahora, lo que sí me llama la atención es que siempre se habla de recursos. Por lo menos cuando leo acá que se habla de integración energética, hablan de la posibilidad de que países con más recursos le den a los países que menos recursos tienen. Y cuando hablan de países con mayores recursos, hablan del Perú. Sí, claro. O sea, el tema de la integración es un tema... Yo no tengo los recursos naturales para salir adelante. Ahora quiero que tú me des los tuyos, ¿no? Y en una negociación de esos creo que Perú defiende sus derechos cuando sus recursos los puede dar, pero en ciertas condiciones. O sea, lo que le interesa al Perú es valor agregado. Y lo que le interesa es usar, mientras los puede usar para sí, usar sus recursos para sí. Pero lo que usted plantea es que no tenemos mayores recursos en cuestiones de gas, porque no podemos con nuestra demanda interna. Exactamente. Yo incluso, mi pensamiento sobre el tema del gas es que en el caso del Perú, el gran consumidor de gas es el sector eléctrico, que se lleva el 60% del consumo de gas. Entonces, lo que deberíamos hacer a futuro es acelerar la construcción de hidroeléctricas para sustituir al gas. No solamente para atender a la demanda futura, sino también para sustituir al gas. Y las reservas de gas que tenemos nos duren por más años. Para un país es angustiante cuando se le acercan plazos y no tienen nuevas reservas de gas. Entonces, la primavera económica que ha vivido el Perú tiene mucho que ver con camisea, porque camisea hizo posible que el Perú sustituyera petróleo, derivados del petróleo, es decir, diésel, GLP, gasolinas, por gas natural, a un precio muy, muy inferior al precio del petróleo. Y esa primavera el Perú le va a durar mientras se autoabastezca con gas natural. No es que el gas se va a acabar de golpe. Lo que pasa es que la producción en algún momento va a declinar. La demanda va a crecer y en el momento en que la demanda supere a la oferta, ese es el momento en que se produce una crisis porque ya el precio pasa a ser un precio internacional. ¿Y de qué momento estamos hablando? Diez años. Diez años aproximadamente. Ese es el plazo que usted le pone. O sea, si atienden las demandas de gas que tiene el país, la demanda va a crecer lo suficiente como para que alrededor de diez, digamos, no más de quince años, vamos a sentir esa declinación. A menos que pongamos en valor nuevos yacimientos. Pero ¿cuántos años nos hemos pasado? Recuerdo más o menos que era alrededor del segundo año del gobierno del presidente García, estamos en el segundo año del gobierno del presidente Humala, cuando se hablaba de los lotes 57 y 58. Han pasado cinco años. Ahí lo que se ha hecho es casi nada. Estamos casi en el mismo status quo de cinco años atrás. Sin embargo, la demanda del Perú ha crecido notablemente. Hoy consumimos alrededor de 0.4 TCFs por año. Y si pongo una tasa de crecimiento de 7% por año, digamos, en diez años, podríamos estar consumiendo un TCF por año. Ahora, solamente para recordar, a comienzos del 2011, The Economy reveló que el Perú planeaba construir cerca de la frontera con Chile una planta eléctrica de 1.500 megawatts que se abastacería con el gas de camisa y que proporcionaría energía a ese país. Luego el Ministerio de Energía y Minas dijo que se daría prioridad con el gas en el mercado local. ¿Qué pasó hoy? Por varios años hemos intentado exportar energía eléctrica. Y el Perú sí tiene condiciones para exportar energía hidroeléctrica, pero debería ser excedentes hidroeléctricos. Si es que pudiéramos manejar a buen paso los proyectos hidroeléctricos, cosa que no estamos haciendo por distintas razones. Pero la demanda del Perú va creciendo, la demanda minera del Perú con todos los problemas que están habiendo, aún así ha crecido significativamente. Entonces esa energía va a terminar atendiendo la propia demanda del país. Por varios años nos hemos hecho esperanzas de exportar energía y muchas veces hemos tenido que importar. Hay que recordar que hemos tenido que importar de Ecuador. Cuando este gobierno comenzó, al día siguiente teníamos escasez en el norte por problemas de líneas de transmisión y otros temas, pero el hecho es que hubo que importar energía carísima para no tener este corte del servicio. Y eso se ha ocurrido en más de una ocasión. Hay varios casos en que el servicio se ha cortado, se ha disminuido la cantidad, sino que la población no lo siente porque cuando han habido estos recortes se comienza con las industrias. ¿Esa esperanza de exportar entonces puede seguir...? Sí, es factible. El Perú tiene... Lo tiene, pero... Claro. O sea, el Perú está lanzando al mar por el Pacífico y por el Atlántico enormes cantidades de energía que podrían haber sido convertidas en energía eléctrica. Llegar no solamente al país, sino, dada la situación del país, podrían ser exportadas. Yo creo que preferentemente a Chile, donde deben poder pagar un precio más alto, y luego también a Brasil. Aquí algunas opiniones, a ver si usted coincide. Vender gas a Chile le daría rentabilidad al proyecto de gasoducto surperuano, pero el gobierno no fija el precio de venta, sino el productor. Lo dice Daniel Saba, expresidente de Perú, Petro. No, no estoy de acuerdo. Además, un tema hay que mirarlo en todo el contexto. De nada nos aliviaría. O sea, haríamos un gasoducto, ¿para qué? Para vender gas. Y un gasoducto que además se va a pagar con lo que pagan los consumidores eléctricos del Perú, porque ese gasoducto va a necesitar una GRP. Entonces, me parece difícil. Y además, en el sur, plantear eso creo que traería más de un dolor de cabeza. ¿Dolor de cabeza por qué? Porque la forma de pensar en el sur es bastante distinta a la del centro o a la del norte del país. Y además, mire, hablando del norte, el norte tampoco tiene gas. No es más lógico darle al norte del Perú y promover el desarrollo del norte del Perú que exportarlo. Otra opinión. Lo ideal sería primero llevar el gas al sur del Perú y producir allí electricidad para venderle a Chile y a futuro le podríamos exportar el gas. Eso es de Aurelio Ochoa, expresidente de Perú, Petro. Yo le digo, si al Perú, o sea, al Perú no le conviene exportar, vender electricidad producida como gas es como vender gas, en otra, empaquetado de una forma diferente. Al Perú lo que le conviene es exportar hidroenergía, que es un recurso renovable y no un recurso no renovable, que para el Perú hoy es escaso. Que es lo que ha planteado Yanta Humala, digamos, anoche, básicamente. Muchísimas gracias por haber venido en directo. A vernos su punto de vista respecto a esta propuesta que generó, por supuesto, varias reacciones y si se podía o no se podía hacer, que era básicamente la duda luego de las declaraciones del presidente Ollanta Humala. Conversábamos con Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas. Hacemos una pausa. Volvemos.